¡Ayuda! ¡Auxilio! Ay, mi hija, ahí te partes tú la garganta llamando. Por aquí no pasa nadie, por aquí pasa gente temprano a las 7 y luego cuando se van para su casa. Usted ve, papi, lo que yo le digo a usted es que usted es muy terco. ¿Cómo a usted se le ocurre venir a coger para acá? ¿Sabe usted que por aquí ni personas jóvenes frecuentan? Una persona así como usted que tiene problemas en la salud. Yo sé, pero dice el dicho que el ojo del amo engorda el caballo. Yo tengo que, mientras yo pueda, venir a ver lo mío, mi hija. No, papi, usted es un hombre que tiene que estar tranquilo. No está moviéndose tanto. Lo mejor que yo hice fue venir para acá con usted. ¿Usted pensaba venir solo? Y lo mejor que yo hice fue venir con usted. Porque si usted estuviera solo con esa caída que usted se dio, que no se sabe si ese pie está roto o zafado. Dígame, ¿quién lo iba a ayudar? No, espera que pase un cristiano por ahí que me ayude. Yo lo que voy a hacer es que voy a salir a ver si yo encuentro a alguien que nos pueda ayudar. Porque usted sabe que yo no puedo echármelo al hombro. Usted está muy gordo. Bueno, tienes que caminar para allá a ver si encuentro. Por este pedacito no pasa nadie, te digo. No pierdas la fe, papi. Espérenme ahí. Estoy bien, tranquilo. Ay, Dios mío. ¿Dónde será que yo encuentro una persona que ayude a mi padre? Padre, andado, ayúdame. Ay. Joven. Hola, joven. Hola, ¿cómo está? ¿Usted me puede ayudar en algo? ¿Depende? Mire, joven, yo ando con mi padre para acá. Y mi padre tuvo una caída y no se puede levantar. ¿Usted cree que puede ayudarme? Bueno, joven. Joven, pero usted me disculpa la pregunta. ¿Cómo ustedes se meten tan lejos para acá? Porque estamos retirados del pueblo, pero bien lejos. Sí, yo lo sé. Lo que pasa es que mi padre tiene una finca por acá. Y mi padre un poquito terco. Y yo le dije a él que no viniera para acá, pero él insistió. La suerte fue que yo vine con él, porque si él hubiera venido solo, mira. Ay, Dios mío. Me da hasta pena eso. ¿Tú puedes ayudarme? Bueno, joven. ¿Qué yo le puedo decir? Vamos. Sí, ven que para acá que está. Mire, papi, encontré un muchacho que nos va a ayudar. Gracias, Dios. Gracias, señor mío. ¿Qué vamos? Señor, y dígame, esto es lo que usted se siente. ¿Qué es lo que le pasa? No, sino lo que pasó es que está revaluoso ese pedacito ahí. Y yo puse en falso. Y como que se me desvió el tobillo. Y ese pie no lo puedo mover. Yo creo que lo tiene roto, zafado el pie. Mire, señor, yo le voy a decir algo. Usted me va a decir culpar, porque yo todavía lo conozco. Primera vez que lo veo. Mire, usted tiene que llevarse más de su hija. Sí, es como ya me explicó. ¿Cómo, señor, con la edad que usted tiene? Se va a meter para este bloque, sabiendo los retirados que estamos del pueblo. ¿Usted lo sabe? Yo sé, mi hijo, pero si yo dejo esto abandonado al despillaje de los tigres, no encuentro un coco, se lo roban todos. Tú ves que él es terco, es que uno le pica la cocina y nunca entiende. Pero vamos, ven, 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 venga, paso. El paso, el paso. Ven, ayúdame, amiguito. Espere, señorita, espere. Para lo que yo veo, señorita, yo no voy a poder ayudarla. ¿Cómo? No, porque para lo que yo veo, su padre pesa mucho. Y esa fuerza soy yo solo que la voy a hacer. No, no, no eres tú solo, ven, que yo te ayudo a llevarlo. No, amiguito. Yo tengo problemas con ayuda, te llévalo. Yo solamente quiero una ayuda, eh. En realidad lo siento. Tú no me vas a ayudar, amiguito, ayúdame, ven, por favor, no me dejes sola. Es que yo no voy a encontrar a otra persona, que venga a ayudarme. Tú me excusas, pero no puedo, por favor. Amiguito. Oye, mija, oye, bájate, bájate, oye. Oye, si tú quieres. Ay, Dios mío, pa. ¿Qué yo voy a hacer? No, no, déjame aquí. Yo paso la noche aquí, al otro día, mañana, tú vienes. No. Sí, sí, no hay problema, no me va a pasar nada. No, pa. Tú te vas a la casa y tú encuentras a alguien y viene y me buscas. Si no encuentras, hoy viene y mañana, que yo te espero aquí. No, pa, ¿cómo usted cree que yo lo voy a dejar sola? No, porque yo... No, 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 mejor. Yo he vivido en estos campos, nadie, nada, no me va a pasar nada. No, no, haga silencio y estés tranquilo, que yo voy a buscar más personas para que nos ayude. Oye, pa. Bueno. No pierda la fe, que hay un Dios ahí arriba. De todas formas, yo me quedo aquí. Cuídate, mija. Ay, Dios mío, ay. Hola, joven. Ay, qué bueno que te veo. Mira. ¿Le pasa algo, joven? Sí, mira, yo te voy a explicar. Mi padre es una persona adulta ya y tiene problemas de salud. Y dos años, hace dos años, que mi padre no venía a una tierra que él tiene por estos lados. Y hoy se levantó con eso en la mente que quería venir para acá. Y eso que él quería venir solo. Y yo insistí en acompañarlo porque mi padre es una persona muy terca. Pero muy terca. Y resulta que cuando nosotros estábamos saliendo, mi padre se resbaló y como que se fracturó una pierna. No sé si la tiene rota o la tiene zafada, pero él no puede ni caminar ni mover el pie. Mira, amiguito, tú puedes ayudarme, por favor, con mi padre. Que eso te lo va a agradecer Dios en el alma. Bueno, joven, yo estoy un poco ocupado ahora mismo, pero él está muy retirado de aquí. Bueno, solamente un poco, pero si tú vienes conmigo yo te llevo. Está bien, vamos, vamos. Ay, sí, gracias a Dios, venga, amiguito. Mira, papi, gracias a Dios encontré a este otro muchacho. Bendito sea Dios. Saludos. Saludos, joven. Mira, amiguito, yo no te dije, pero yo vino otro muchacho que yo encontré ayudando, pero él se fue, él no quiso ayudarnos, pero gracias a Dios que tú sí nos vas a ayudar. ¿De dónde es que le duele, señor? No, no, me tope mucho ahí, no, eso me duele. ¿Le duele aquí? El tobillo ahí mismo, ahí mismo. Ay, no le pongo mucho la mano, amiguito. Bueno, chica, el papá tuyo puede que tenga el tobillo zafado, que no haya rotura. Ay, mira, gracias a Dios. Ojalá quiera Dios que sea eso, porque es muy difícil un señor con un pie roto. Usted, papi, usted tiene que llevarse de mí. ¿Usted se acuerda esta mañana que yo le dije, no, papi, vamos a buscar otro día por ahí para allá? Pero ya, mire, después que las cosas pasan, el pecho con ellos, vamos, hay que resolver. ¿Me va a ayudar o no? Sí, sí, yo le voy a ayudar, tranquilo, no hay problema. El muchacho no va a ayudar porque usted no ve que ese muchacho debe que es bueno y humilde, que no va a ser como el otro muchacho que se fue y no nos quiso ayudar. Pero tranquilo, no hay problema. Yo le voy a ayudar para que usted pueda salir de aquí. Pero entonces tú lo agarras por ese lado y yo lo agarras por ese lado. Como él no es subida, vamos a subirlo al pasito, que él se afinque de nosotros. Y a tratar de que él no afinque ese pie, porque le duele. Mira, chica, lo que pasa es que tú y yo no podemos con tu padre, los dos solos. Pero entonces, ¿cómo? Pero yo no lo voy a dejar abandonado aquí. Yo voy a salir para el pueblo, para bajar con una camioneta aquí, para que tu padre pueda salir mejor y cómodo. ¿Te escucho, papi? Sí, buen día, buen día. Muchas gracias, amiguito. Déjame el máximo 20 minutos que yo voy a estar aquí. ¿En verdad? Sí. No, tranquila, confía en mí. Vengo ahora. Pues está bien, mira, te voy a esperar aquí. Está bien, no hay problema. Ay, papi, usted ve. Eso era algo que tú tenías que hacer con una camioneta, mija. Ay, pero ¿y dónde, papi? Para acá. Allá abajo. Pero yo encontré a ese muchacho, gracias a Dios, de casualidad. Bueno. Usted ve, papi, ese muchacho sí se le ve que es bueno. A ese sí no le ayudó. Ojalá, ojalá. Se le ve que es bueno. Ay, mi nieto. Llévese de mí. Dormiste un poquito. Ya, muchacho, papi, no venía. Sí. Ay, papi, pero hace dos horas que ese muchacho dijo que venía a 20 minutos. Sí, y dijo que iba a venir. Oye, oye, lo que pasa, te voy a decir algo. En esta vida que se está viviendo ahora en la sociedad, ya tú no puedes confiar en nadie. Y tú eres una niña muy confiada. Tú crees todo lo que la gente te dice. Ya la gente no está así. Tú ves, el muchacho que he visto primero. Ese muchacho fuerte, alto. Ese muchacho, si quería, me cargaba y me llevaba. Porque podía. Pero usted dijo así que no podía. El otro, para embullarnos, para hacer creer, dijo que iba a traer el agua. Muy bonita idea. Pero eso era para salir de nosotros. Eso es así. Yo te digo una cosa. Yo insisto en que te vayas. Y tú vienes a buscarme mañana, que yo me quedo aquí. Oye, tú vas. Y le dices al 911, la emergencia, eso. Ellos vienen y me buscan. Mañana. Y déjame aquí, déjame aquí, hombre. Ay, no, papi. ¿Cómo te crees que yo lo voy a dejar solo aquí? No, papi, así no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, papi. Esa palabra que usted me dijo, como que me han dado una manera diferente de pensar las cosas. Y yo, con la ayuda de Dios, esta que está aquí, lo voy a sacar a ustedes aquí. Bueno. Ya sea delgada, sea como sea, pero con Dios por delante, nosotros nos vamos ahí. Con el amor de padre e hija, nosotros vamos a salir de aquí, papi. Yo sola, voy a hacer el esfuerzo. ¿Muerto? Mira, papi, no necesitamos ayuda de nadie. Con el corazón y la voluntad de Dios, nosotros lo vamos a lograr. Vamos a intentarlo, pero ese pie, ese pie me duele. Al pasito, papi, mire, que es que no podemos desesperar. Ayúdame a parar, vamos a ver. Como podamos, papi. Oye, haga todo, ponga de su parte, haga todo el esfuerzo que usted pone. Ay. Ay, 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 no. No, es que. Ay, 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 papi, lo siento. Es que yo se pierde, se pierde, no puedo moverlo casi. No, venga, papi, venga. Oye, para yo poder pararme mejor, yo creo que tú tienes que poder irte de este lado. Sí, sí. Para yo fijarme de ti, porque. Venga, papi, no desista, venga, siga conmigo, siga conmigo. Vamos. Uno, dos, tres, vamos. Ayúdame, señor, el mío. Ay, ay, papi. Ay, ay, mi riego, venga, venga. Ay, Dios mío. Ay, mi riego. Ese pie, que no, que no, que no puede así moverlo. Mira, mi riego. Conmigo por delante. Vamos a salir de aquí. Vamos a poner todo el empeño y el esfuerzo. Porque unidos, juntos, sí podemos. Venga, mi riego. Vamos a ver, vamos a ver. Ay, de hecho llegaremos, pero no se sabe. Vamos a llegar. Venga, ve. Ay. Vamos a seguir, vamos a seguir. Ay, ya estamos llegando, papi, gracias a Dios. Ay, qué cansancio, papi. Ay, mira, papi, ¿usted ve? Gracias a Dios que salimos aquí a los llanos. Ya se ve hasta el pueblo. Así mismo, mía. Cualquiera nos puede ayudar de aquí para allá. Ay, sí, porque... Me quedó muy cansado para que tú veas, mía. Que ya no me puede contar con nadie. Uno tiene que vivir la vida así. La vida se ha puesto que tú tienes que vivir con tu propio recurso. Hacer lo que sea, porque no se puede contar con nadie. Mira ese muchacho. Esos dos muchachos. Ese último salió. Y nosotros contando que la suerte que Dios te me dio una niña valentosa, sí. Y mira como con tu esfuerzo, Dios por mediante, salimos. Sí. Y gracias a Dios estamos aquí. Gracias a Dios que yo me llene de valor, papi. Sí. Y mire que como así mismo me lleno yo de valor, así mismo tendré yo el valor todo el tiempo para que usted pueda contar conmigo. Es un ejemplo para que tú veas que uno tiene que contar tú conmigo, yo contigo, porque somos padres e hijos, pero con la sociedad la gente ya no está para ayudar a nadie. Vamos a seguir, vamos a seguir. Sí, papi, que ya estamos cerquita del pueblo. Gracias a Dios. Ay, qué bueno. Miren, papá, el agua. Pero, tómame para hacer el agua así, mire. Papá, pero yo a usted le pasé esa agua. Bastante bien, papá. Lo que pasa es que ya usted está un viejo, ya que usted no sirve para nada. Míreme, ya usted me tiene a mí cansado, papá. Usted por la mañana, haz que su café, haz que el desayuno, haz que la comida, haz que para el colmado, marino. Ay, papá, déjame no hacer maldades, déjame descansar que sea un poco, papá. Marino, mira, mi hijo, hoy tú no me trajiste cafés, tú no me trajiste desayuno, ya es casi hora de comida, yo no he visto comida. ¿De qué es que tú estás hablando? Mire, y usted está feo porque yo no le voy a traer a usted absolutamente nada. Y si usted quiere tomar agua, mire, agarre su copa y si le queda un chico, tómese. Búscame el agua, por favor, tráeme el agua que se botó esa. Papá, usted lo hace de maldad. Usted no me puede venir que yo agarre mi teléfono y me ponga a punchar mi teléfono. Papá, de maldad, papá, ya usted me tiene alto. Ya le dije, si usted quiere, agarre usted su copa y tómese su agua que me voy. Ay, Dios mío. Marino, ¿y qué es lo que pasa conmigo y con papi? Que escucha una bulla allá afuera ahorita. Tú sabes, manita, lo mismo de siempre. Yo fui a llevar un poco de agua a papi y papi con una ñoñería y una checha se la dejó caer, se la botó y yo dije que no le iba a dar más agua. Pero es que eso no sea una forma de tú tratar a papi, ni de hablarle mal ni nada, porque tú sabes su condición. Yo lo sé su condición, ¿verdad? Pero tú eres hija de él también, a que andabas para el salón o andabas para acá y atiéndelo tú a papi. Pero cuando tú vas a la barbería, yo siempre estoy con papi y cuando tú sales a jugar con los muchachos, cualquier cosa, dime. Manita, ya yo estoy cansado de papi, manita, tú eres la mujer de aquí de la casa, tú eres la que tienes que atender a papi, no yo, eres tú. Pero que no importa que yo sea mujer, aquí somos hijos de papi. Y cuando, a mí me toca atender a papi, yo lo atiendo, cuando él me pide agua, cuando le toca bañarlo, yo, tú has bañado a papi nunca, tú siempre lo tratas mal, le hablas mal. Papi no escribió a nosotros con la misma educación y cuando a él le tocaba bañar a nosotros, él lo hacía, dime. Sí, pero ya no estamos en ese tiempo, esos tiempos pasaron. Ya yo te vuelvo y te lo repito, tú sabes que papi últimamente se encuentro como, como que papi crezca un niño. Pero que ya a esa edad no está para reclamarle porque él ya vivió todo esto que vivimos, ¿entiendes? Ya, si yo no estás entera que le estamos tratando a papi así, mayormente tú, porque yo lo trato bastante bien a él, ¿qué tú crees que él va a decir? ¿Eh? Pero te voy a dejar tranquilo, te voy a dejar tranquilo que después te va a pesar cuando papi no haga falta. Papi, ¿cómo está mi hija? ¿Y qué fue lo que le pasó que está todo mojado? Eso fue tu hermano de insolente ahí, le pido un ching de agua y me la trae, que me la tiró, prácticamente arriba y no me la pasó, me la tiró y se cayó de base, me cayó arriba. Pero yo no entiendo esa forma de él, yo no entiendo esa forma, ¿eh? Como si la nevera quedara tan lejos de usted. Pero no le pida nada, no le pida nada, que usted conoce a ese muchacho. ¿Qué tengo que pedirle? Porque si yo no te veo a ti, y el que está es él, yo te voy a decirle, tráeme agua o algo, porque yo no me puedo parar de aquí. No se preocupe, que ya yo voy a salir poco, así, nada más voy a buscarle sus medicamentos y cosas que usted necesite, ya yo no voy a salir de la casa. Pero no se preocupe, que cuando Jonathan llegue, yo sé que él va a sentar cabeza y va a hablar con él, y todo va a estar bien, venga para buscarle un poco de nada. Si, si, trae mi ching de agua mía, que te lo, voy a agradecer, esa sí, hija mía, por ese, muchacho. Marino, pero yo fui a hablar con papi, y él no me dio la primera versión que tú me diste, cuando el quise a llevar el agua, y me dijo que tú se la tiraste a vida. Ay no, manita, ¿cómo yo no voy a hacer eso a papi? Lo que pasa es que tú sabes que papi está medio nervioso, y yo le pasé que yo le en el vaso, y en la boca a él, pero yo nunca a papi le ha hecho. Marino, yo te conozco. No, manita, mira, menos así, incluso, el vaso cayó, está parado, y estaba como medio de agua, y yo le di a tomarse esa. Si tú no le podías buscar un vaso lleno de agua, y dárselo bien, porque si tú ves que tiene temblora, lo que sea, tú se la da, el agua, está en la boca, porque eso no es nada. Y, pero está bien, yo voy a llevar eso. Mira, manita, espérate, espérate, dame el vaso, mira, yo se lo voy a llevar a papi el vaso, con el agua, para que tú veas que no es lo que papi te dice, que yo a papi lo trato muy bien. Si tú quieres, espérame aquí. Míreme papi, entonces usted está dándole creya a Madeline de que yo lo trato más, que yo vine de que le eche el agua. Y es mentira, porque tú me mojaste. Papi, pero usted sabe, usted sabe, si no, que usted está borrando, que yo lo atiendo a usted más que Madeline. Madeline no para aquí. Usted sabe que yo a usted le doy más importancia que la misma, Madeline. Y mire, ese no es el caso. Usted quiere el agua, ¿verdad? Si no me van a morir, tráiganme el agua, porque ella salió a buscarme el agua. Sí, mire el agua, yo se la traje, mire, mire el agua como usted se la va a beber. Pero, espérate muchacho, ¿por qué usted tiene que tener demonios adentro? ¿Será? Caramba. Pero mire, termina esa de beber toda. Tanto. Mira, muchacho, ve tu media ahí, ve tu media ahí, no me digas nada. Miren, miren, escuchen, escuchen, miren. Tenga mucha cuenta con ustedes y a Madeline de que yo le hice eso yo y de que yo lo trato más. Venga, su vaso. Me arrepiento de haberte hecho, tío. Oh, manito, hay una temperatura, ¿por qué hay? ¿Y tú? Todo bien, Madeline, ¿tú cómo estás? Bien, gracias a alguien que te haces por aquí. Oh, ¿y tú no te acuerdas que yo te dije que veníamos lo más pronto posible? Ah, sí, ¿verdad, verdad? Ah, pero me alejo de que estés aquí. Sí, tú sabes que yo estoy en proceso de la casa y tengo que avanzar en eso lo más rápido posible. Sí, pero antes de tú pensar en eso, yo te quería comentar la situación que está pasando con Marino y con papá. ¿Cómo sigo? ¿Cómo sigo? Sí, tú. Eh, Marino tratando a papá muy mal. Marino no le puede llevar agua, que se la dejará más arriba. Eh, si le pide comida, no trata mal. Él ahorita lo ahorca con un vaso de agua. Papá no podía ni hablar ni nada. ¿Qué? Ya lo sabe, entonces yo necesito que tú, no sé, hable con Marino, a ver si sienta cabeza, o si no que, no sé, no puede seguir viviendo aquí entonces, ¿por qué? Dime tú. Él porque tiene su tamaño, no sé, qué es lo que se ha llegado a creer, pero está muy insoportable con papá. Y tú sabes cómo era papá con los ojos, y lo es todavía. Oh, claro. Y él lo trata mal. Así no se puede. En serio, no puedo, tranquila. Que yo voy a resolver eso. Eh, y papá, ¿dónde estás? Está allá atrás, en el patio. No, pues déjame hablar con él, porque necesito hablar con él. Ok, claro. Ok, vamos a hablar. Vale. Papá. Mi hijo, querido. Dios te bendiga. Y tú, por aquí. Todo bien, papá. Yo creía que tú venías, pero no era tan pronto. Sí, usted sabe que yo tengo que venir, tuvo que venir lo más pronto posible. Sabes que yo estoy en proceso de cambiar el cine a la casa y que todo esté más cómodo. Qué bueno, yo hoy me alegro. ¿Usted sabe que todo lo hago por usted? Gracias, amigo. Mire. Muchacho, caramba. Papá. Eh, ¿verdad lo que madre me dijo? ¿Qué cosa? Que mi hermano lo está tratando malo de usted. Veo que lo veo todo mojado. Ah, Marino. Eso fue, eso fue Marino, ¿verdad? Háblame con la verdad. Yo, yo lo siento, tenía que decirte, porque todos son hijos míos, pero es que ese muchacho parece que me tiene mala voluntad a mí. Yo le pido un poquito de agua, viene y me la tira arriba, luego vuelve y me trae el agua, ¿sabes qué? Toda en la cabeza me la dejó, derramó ahí. ¿Eso es su marino? De maldad, él no quiere saber de mí, ese muchacho, para él ojalá que yo me había muerto ya. No, pero no parece que es hijo suyo. Y tú sabes cómo yo lo crié, y ñoño con él, pues es más chiquito, pero ¿por qué creció? Bueno, es lo que yo me explico, pero tranquilo, eso se va a acabar aquí. Yo, esto lo voy a resolver prontamente, yo voy a hablar con él. Porque un hijo no puede actuar así de esa manera, porque la que más le ayuda a usted es Madeline, ¿verdad? Es un ángel, esa muchacha y no fuera por ella. Ok, él también tenía que cooperar y ser un buen hijo, no tratarlo así. Pero es como le digo, no hay mucho que hablar. Yo voy a resolver esto. Y escúchame que yo no sabía nada, porque yo totalmente me desayuné con eso. Fue Madeline que me dijo, fue con ella porque yo me enteré, porque yo no sabía nada de eso. Déjeme resolver esto, que en verdad tengo que hablar con él y en esta casa, él no puede estar. Porque primeramente, esta casa antes que nada es suya y después de nosotros. Hasta que yo esté vivo, aquí fue que yo trabajé para ahora, yo viejo aquí que tengo que estar, pero él no me quiere ver aquí. Eso se le va a acabar ahí. Y tranquilo, papá, déjeme resolver esto. Tú eres la confianza mía, mi hijo. Sí. Lo que tú hagas está hecho. Marino. Mira, ni me saludo, a mi favor. ¿Cómo así? Marino, tú crees que la forma de como tú estás actuando son formas de yo saludarte a ti, como tú estás tratando a mí de papá. En realidad no te estoy entendiendo lo que tú me estás diciendo. ¿Tú me estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo? ¿Tú te estás haciendo el loco o te estás haciendo qué? ¿Tú crees que yo no sé que desde que yo llegué aquí a la casa, Madeline me contó? Y no llegando muy bien, veo a mi papá que tampoco tiene lo cojones de decirme, porque lo estoy viendo, que está mojado. Ni tuvo que decirme nada, porque lo vi que estaba mojado. Y no me diga a mí que no, fíjate tú. Tú te vas a llevar de Madeline. Tú no ves que está nublado, estaba lloviendo ahorita. Me voy a llevar de Madeline. Tú sabes cómo yo me llevo con Madeline. Te voy a creer a ti. ¿Verdad que sí? Sabiendo yo, sabiendo yo cómo tú eres. Tú en debes de agarrar y ayudar a mi papá, lo que hace es que él te pide agua. Y como tú sabes que él no puede caminar ni nada, tú te burlas de él, le tiras el agua encima. Pero no hay mucho que hablar, Marino. Yo lo único que vine a decirte fue que necesito que tú te me vayas de la casa. Porque yo sé que a ti te toca una parte, pero yo necesito que tú te vayas. Y cuando papá no esté, que se vaya a vender la casa, entonces ahí yo te doy tu parte. Pero mientras tanto yo necesito que tú te me vayas de la casa. En serio, tú te vas a llevar de nuestra hermana. No, Marino, eso fue lo único que yo te tenía que decir. Ya tú sabes lo que tienes que hacer. No tengo ni que escucharte, no me interesa tampoco. Yo necesito que tú me vayas de la casa, porque ahora mismo el que sé soy yo. Y no tengo maná que vayas de la casa, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Está bien. Guau, madre, mira a ese joven como está descalzo trabajando en ese sol. ¿Y qué tú me querías hecho con eso? Que él está trabajando en ese sol, en ese piso, descalzo, y que no tiene unos pares de tenis. Pero eso no es un problema mío. Él vino a trabajar en construcción, él venía a trabajar en construcción. Sabía que tenía que traer unos tenis. Yo no tengo que ver con eso. Sí, madre, pero usted no puede decir de esa forma, sí, porque... ¿Quién sabe si él no tiene ni para comprar unos pares de tenis? Bueno, te digo, él sabía lo que venía a hacer. Pero, ¿qué usted cree si yo le regalo unos pares de tenis de lo que yo tengo ahí? Tenis, de lo tuyo, no, mi amor, nunca en la vida. Eso también lo compré yo a ti, no para regalárselo a nadie. Pero yo tengo 20 pares de tenis. Eso no, yo vuelvo y te digo, no tengo que ver con eso. Eso no son problemas de nosotros. Él sabe que tenía que hacer lo que tenía que hacer. Pero un pares de tenis que yo le regale a él para él poder trabajar, no es nada. Vuelvo y te digo que no. Y punto. Amiguito, una pregunta. ¿Por qué tú estás trabajando así, descalzo, bajo este sol? ¿Cómo le explico, amigo? Es que, ahí no estoy trabajando. Yo esto, tenía muchos que no trabajaba y... Los recursos no me alcanzan para yo comprar unos tenis o una bota para trabajar en algo, más o menos. Y claro que me molesta, pila, porque ese sol pone eso caliente y las piedras también me molestan. Pero imagínese usted, hay que coger lo que Dios le da a uno. Guau, me da mucha pena de eso. Pero mira lo que vamos a hacer. Espérame aquí, yo te voy a regalar unos pares de tenis que yo tengo, para que tú puedas trabajar mejor. Bueno, amigo, si usted hace eso por mí, yo lo voy a agradecer porque en realidad, en realidad, me molesta mucho la piedra. Y más yo, que tengo problemas en esas piernas, pues yo hago esto después por la necesidad que tengo, porque tengo dos hijas que mantener y la mujer me dejó, ya usted sabe. Sí, me he dado cuenta que tienes problemas en una pierna. Pero espérame aquí, déjame llegar a la casa para más tarde creerte los dos pares de tenis. Pues está bien, amigo, y muchas gracias. Bendición, papi. Dios te bendiga. Papi, yo quiero hablar algo con usted para ver si usted me puede dar permiso de hacer algo. Ajá, dime a ver. Papi, usted ve el joven que está trabajando ahí en la conclusión. Ese joven no tiene ni un par de tenis ni pares de chancletas. Y a mí me duele mucho ver a esa persona trabajando sin tenis y chancletas bajo ese sol. Y yo quiero hacerle un gesto. Yo quiero regalarle un par de tenis de los que yo tengo mío hoy. Pero que yo sé que mami se va a incomodar. Eso es lo que me gusta a mí. El buen corazón que tiene mi muchachito. Entonces, se incomoda. Tú tienes muchísimos pares de tenis. Así es que hay que hacer. Usted tiene, denle a quien no tiene. Si tú le puedes regalar un tenis, eso Dios te lo agradece. Y como se da, se recibe. Porque, oye, yo estaba pensando ahora mismo. Este perfume, comprártelo. Pero ahora con más gusto, yo te lo compro. Regalaselo a mi padre. Si ella pone a hablar, ¿qué hable? Gracias, papi. Yo voy a llevárselo el par de tenis ahí. Está bien. Vaya con Dios mío. Caramba, ese muchachito sale. Muchacho va bien. Señora. ¿Y usted no le da desayuno a los trabajadores o comida? Porque yo tengo hambre. ¿Aquí no se le da desayuno ni comida a los trabajadores? Pues, préndeme algo, doña. Pues, yo... Tampoco le doy dinero. Cuando usted trabaje, su semana se le paga completo. Oh, señora, yo no sabía que usted tenía esa regla. ¿Esa es la regla de aquí? Bueno, pero regalame un poco de agua, entonces. Un poco hay agua aquí. Aquí no hay agua para darle tampoco. Ah, y una cosa te quería decir. Dígame. Con el amigo mío no te junte. Pero vi que he cogido para allá para andarte ahorita. No quiero que se junte contigo. ¿Pero por qué, señora? Porque no, porque tú andas todo sucio, descalzo. Mi hijos no son de esas amistades. Señora, pero tampoco yo... Porque fue el que me vio allá trabajando y fue... Te lo dije. No quiero amistades con mi hijo. Y punto. No, porque usted me disculpa, señora, entonces. Te lo dije. Disculpe, me disculpe, mamá. Ok. Vaya con Dios. Jason. Dígame, mami. ¿Para dónde tú vas con esos tenis? Mami, pero yo le dije a usted que le iba a regalar ese par de tenis al joven. ¿Y qué yo te dije a ti? Dime. Mami, por Dios. Un par de tenis que yo le regale a ese joven no le va a pesar. No, es que no. Yo te dije a ti que no. Que no le va a regalar ninguno tenis. Ese tenis lo compré yo. Sí, mami. Yo sé que usted fue quien me lo compró, pero yo le pedí permiso a papi. Y él me autorizó que se los regalen. Es que tu papá no es el que sabe. La que sabe soy yo. Fui yo que compré esos tenis. Y no se los va a dar. Mami, pero que esos son de los primeros que usted me compró. Y ya están desgastados. Un par de tenis que yo le regale a ese joven no va a ser nada malo. Bueno. Pues está bien. Te voy a dejar que le regale eso. Pero eso solo. Eso solo porque fue uno de los primeros que yo compré. Si es que se los regale, yo te quiero ver junto con él. Está bien. Joven, mira el par de tenis que te quise regalar para que no sigas trabajando así en ese sol. Venguite para hacer algo. No son tan nuevos, pero son unos tenis que te pueden servir para trabajar. Muchas gracias. Y yo te lo agradezco, pero tú crees que esto no te traerá problema con tu madre. No, no, no. Ya yo hablé con mi padre. Mi padre me dio permiso para regalarte esos pares de tenis. Tranquilo. No, porque tu madre ahorita me estaba reclamando que yo pude a pedirle algo para yo comer algo. Y ella me dijo que yo no quería que yo hiciera preguntar mucho contigo. Entonces, también yo quería pedirte un pequeño favor, que si tú puedes, a tu alcance, de prestarme 50 pesos para yo comer algo, desayunarme. Porque mira la hora que es, todavía, yo no he comido nada porque yo le dije a tu madre y tu madre me dijo que, que ella no le da comida ni desayuno a los trabajadores. Y yo le dije a que me prestara algo y ella me dijo que hasta que yo no cumpliera la semana aquí, ella no me iba a facilitar el dinero. Mira, el prestártelo no es ningún problema. Bueno, yo te voy a crear comida, espérame ahí. Y por mi madre, no te preocupes, que ya yo hable con mi madre ya. Bueno joven, pues gracias, yo lo voy a agradecer porque yo no tenía que ponerme, con que trabajar. Que lo disfrutes. Gracias, gracias. Caramba, mujer, pero yo no te entiendo a ti de verdad. ¿Qué pasa? ¿Cómo que tú tienes esa conciencia así tan, tan oscura, tan, tan, tan negra? ¿De qué? De estar cuidando el muchacho cuando él con noble sentimiento ve a ese pobre cristiano que está trabajando ahí descalzo y quiere hacer una obra de caridad dándole uno de tantos tenis que tiene. Y tú le dices que no. Y vi con miedo él, pues fue y me dijo, no me atrevo a decirle a mami porque ella va a decir que no. Es que no, es que los tenis que yo los compro a Gerson. Son para él, no son para él, te los regalando. Y soy yo que los compro. Yo sé que tú los compras. Pero uno tiene que ser humilde. Darle gracias a Dios que te ha dado la posibilidad de tú comprarle lo que él necesita. Pero él no lo necesita ahora. Pero mañana él puede necesitar otra cosa. Y ser otra gente que lo ayude. Porque por eso es que la Biblia dice que uno tiene que dar de lo que tiene. Darle al que no tiene. Jesús puso un ejemplo. Si usted tiene dos camisas y ve a una gente desnudo, dele una de su camisa. Y dice más. No le dé la peor como se hace a veces. Dale el hotel y más malo. No, dale uno de los mejores. Jesús dice, dale la mejor camisa que tú tengas. Pero así no me va a criar el muchacho con malos sentimientos. Tiene que ayudarlo en esa situación. Y oye, no te digo más nada. Pero no está bien eso, ¿no? Me voy, nos vemos. ¿Y eso? Llegame, mami. ¿Para regalárselo al muchacho? Es el pan y un vaso de jugo, que no ha comido nada. A ver, bebe. No. Llegale este poquito de comida. Hay un poquito de arroz y un lleno de vacas dentro de pollo. Bueno, mami. Pero yo pensé que usted no iba a estar de acuerdo en que yo le regale ese pan y esa comida al muchacho. Pero un poco de arroz es mejor. No, mi padre habló conmigo, me hizo razonar. Me dijo que hay que hacer el bien. Pero que dio, hay que repartirlo para todos. Está bien, mami. Podránme hacerla llevar al muchacho para que pueda comer algo. Miren, mami. Yo necesito que usted se me vaya de la casa. ¿Por qué razón yo tengo que irme de la casa? Por la razón que usted sabe que Estefan y yo somos novios, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Y ella y yo nos vamos a casar. Ella se va a quedar operada aquí en la casa. Y yo por eso necesito que usted nos deje solos. No deje nuestro espacio a nosotros. Y por una simple novia, ¿tú me estás echando de mi casa? Una simple novia, no. Y a partir de hoy yo voy a ser su esposa. Bueno, pero tú sabes que esta casa es de Alex. Y me dejo aquí en la casa también. Sí, mami, pero recuerde. Usted sabe que Alex está allá afuera en Estados Unidos. Y aquí el que sé, soy yo. ¿Y para dónde yo me voy a ir si yo no tengo a dónde irme? Ah, bueno, mami, yo no sé. Usted se habló a lo que tiene que hacer. Y ya le dije, necesito que se me retire de la casa. Y ya no tengo más nada que hablar con usted. Vamos, mamá. Mi amor, ¿tú estás segura que tu mamá se va a ir hoy mismo de la casa? Por supuesto, pues sí, mi amor. Fue una orden que yo le di. No, porque como ella mencionó que esta casa es de tu hermano. O sea, yo no quiero que haya conveniente. No, mi amor, tranquila. Es verdad lo que ella dice. Esta casa es de mi hermano. Pero mi hermano tiene como siete años para allá afuera. Y mi hermano me dejó encargado de esta casa. Es como si yo fuera el dueño de esta casa. Ah, bueno. Y tranquila, descuida. Vamos a dar una vuelta para allá adelante, para que mami se retire. Está bien, mamá. Dígame, ¿vale Maribel? ¿Vale viaje? A ver, no. El hijo mío me sacó de la casa. ¿Cómo así? Sí, porque se va a mirar y está con la mujer de ella, la novia supuestamente, una novia que tiene. ¿Qué dijo? Como el Alejo que lo dejó en la casa, en el cargado, dijo que me fuera de la casa. Pero, ¿y cómo Willy hace una cosa así? Tiene que sacarla a usted, que es su madre, para que la se diga que es de una mujer. Yo le dije a él, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y por lo menos te tiene por donde ir? No, Dios mío, ni sello ni sepa, ni idea tengo donde me voy a ir, no tengo donde ir. Pero, por lo menos esa casa no es del otro hijo suyo. Sí, pero él lo dejó en el cargado, en la casa. No, pero Willy está actuando mal ahí. Yo se lo dije a él, pero... Y, más o menos, ¿para dónde usted va? Te dije que no sé, no tengo idea de dónde ir. No, pero, por lo menos, más o menos, usted lo que tiene que hacer es irse para mi casa, un par de días, hasta que usted jalle, más o menos, o que yo hable con Willy. No, Willy, ¿quiere empezar a decir? Claro. Pues ya, usted se va a darme para acá, venga. Déjame llevar a mi casa. Salud, Willy, tú me disculpas que yo te diga lo que te voy a decir. Yo vi tu mamá, eh, que iba con un bulto, y que tú la botaste de la casa porque te iba a casar con esta señorita. ¿Tú crees que está bien eso? Que tú botaras a tu mamá de tu casa. Sí, yo le dije que se retirara porque ahí me voy a casar con ella. Pero, ¿pasa algo? Claro, pasa algo, porque yo vine a decirte que yo la vi que iba con el bulto y la dejé en mi casa para que ella amaneciera ahí. Pero, por lo menos, esa casa no es del hermano tuyo. Y tú, sin derecho, estás abotando a tu mamá de esa casa. Es así como tú dices. La casa es del hermano, ¿verdad? Pero como tú sabes, mi hermano está en los Estados Unidos y fue que a mí él me dejó en mi casa. Por eso creo que yo tuve mi excesión. Pero, yo, ¿cómo te digo? Tú me disculpas, pero eso no es un asunto tuyo para que tú estés metiendo esto, porque tú ni siquiera eres familiar. Mija. Y mi excesión. Eso no se hace, huy, Elioito. Pero está bien. Yo te voy a dejar quieto, yo no te voy a decir nada. Porque yo tiene cachiche. Eso no se hace solamente. No te voy a dejar quieto, yo no te voy a dejar quieto. Ah, Maribel, ¿y usted por aquí? Ah, que el hermano tuyo me dejó aquí, Teudy. Porque el hijo mío me sacó de la casa. Y él me dijo que me puedo quedar aquí. ¿No voy a quedar aquí en que sea esta noche? Que Willy la sacó de la casa. Pero eso no tiene sentido, Willy, sacar a ustedes de su casa. Así mismo, porque él se va a tener que ir a mudar con la novia. Novia, la mujer que tiene ahí. ¿Y tan tranquila que usted lo dice? Sí, pero ¿qué vamos a hacer? Él es el que está encargado de la casa. Sí, me sacó. Voy a quedar aquí hasta que encuentre donde quedarme. Pero eso está haciendo del hijo suyo, el que está fuera del país. Sí, pero él es el que está encargado de la casa. Me sacó, no quiere que yo esté allá. No, pero usted puede pasar. Porque lo bueno es que somos yo y Teudy, que estamos aquí en la casa. Pero usted puede entrar. Usted puede coger cualquiera de las habitaciones que están ahí. Yo voy a llegar a la bodega, que tengo que comprar algo. Está bien. Ok. Muchas gracias. Willy. Hermano. Pero, Ale. ¿Y ese eres tú? Sí. Wow. ¿Y tú cómo estás? Estamos bien, gracias a Dios. Pero, ¿y tú llegaste hoy? No. En verdad yo tengo una semana. ¿Te acuerdas que yo te hablé de que yo tenía una novia por ahí, verdad? Sí. Sí. Yo tengo una semana. La tengo aquí. Pero el plan mío era que yo quería darles una sorpresa a mi mamá. Yo duré esas semanas con ella, pero yo quería darles una sorpresa a mami. Entonces, ¿cómo te digo? Ya es que yo te vi a ti, pero es la ella. ¿Dónde está? Mami. ¿Ella no te dijo a ti? ¿Te lo dijo en qué? Pero mami tiene como una semana que se fue de la casa. Para mí que mami se enamoró y se fue y se casó con un hombre. Y es que no ha vuelto madre porque ella se fue. ¿Y cómo mi madre me hace eso a mí? Si yo tengo... Bueno, 15 días tengo que hablar con ella por el teléfono. ¿Tú entiendes? Yo hice todo planeado. Pero ella no me mencionó nada de eso. Ah, recuerda algo que seguro me da vergüenza. No, pero es que ella siempre me comenta todo. ¿Cómo ella no me comentó eso a mí? Pues es trañoso, pero como te dije. ¿Pero tú sabes dónde ella vive o qué? Pues yo vi a dónde es ella. Esa es otra cosa que tampoco me dijo a dónde se iba a quedar. Y ella se fue. Se retiró y ya. Pero está muy extraño porque mi madre nunca vio todo así. ¿Tú sabes enamorar? Entonces, Willy, ¿cómo la hacemos? Yo necesito verla. ¿Cortaría que tú la llamaras o no sé? No, pues déjame ver qué hace. ¿Qué hago? Yo me voy a dar una vuelta. Cualquier cosa, tú me dices porque nada, tú sabes que yo quiero verla. Ok, yo voy a estar aquí en la casa. Está bien, hablamos ahorita. Ok. Que mi madre se casó. ¿Y dónde es mi madre se va a meter? No, yo voy a estar aquí en el estilo. Oh, Ale. Oh, Ricky. ¿Y cuándo te llegaste? En verdad aquí ya tengo como un par de minutos que llegué. Pero yo tengo una semana que ahí ya llegué. Mira qué bueno. Me alegro mucho, me alegro mucho de verte. Sí, igual, hermanito. Pero, ¿te pasa algo, Ale? Ricky. Discúlsame que usted te vaya a preguntar, pero de casualidad, tú has visto a mi madre. Que Willy me dijo a mí que ella se había casado y mi madre a la edad que tiene ya no puede actuar así a mí. Espérate, espérate, espérate. Repíteme de nuevo. Que Willy me dijo a mí que mi madre se casó. Eso fue lo que él me dijo a mí. Pero tu madre está en mi casa, que tu propio hermano la echó de la casa. ¿Qué? Sí, así como tú escuchas. Pero es algo muy serio que tú me estás diciendo. Que mi madre está en tu casa. Sí, porque tu hermano llevó a su novia para vivir allá en su casa. En la casa tuya. Porque él se va a casar con ella y le echó de la casa a ella. ¿En serio? Entonces, ¿mi madre está en tu casa? Sí. ¿Y quién está en tu casa? Este uno no se encuentra allá ahora. Pero yo vengo de ella de la casa. Yo voy para la bodega. Si tú quieres, ve allá y habla con tu madre. Sí, sí, pues, gracias Ricky. Está bien. Está bien allá. Ok. Pero madre. Hijo. ¿Y usted? ¿Y cuál te llenaste? A ver. Dime. Madre. Yo tengo aquí un par de minutos que llegué. Pero yo tengo como una semana. Sí, tengo una semana. Llegué y quería darle como una sorpresa. Sí, porque tú sabes. Sí. Por eso no hay tema. Yo quiero que usted me explique. ¿Qué usted hace con esa ropa y aquí, de la casa de Ricky? Yo me comentó como que Willy se dio como que se iba atasado, que la sacó de la casa. Yo quiero la versión suya. Cuénteme, ¿qué es lo que está pasando? Así es. Así es. Tu hermano me sacó de la casa porque se consiguió una novia y que supuestamente ya se va a mudar con él mañana. Me dijo que me fuera de la casa. ¿En serio? Así es. En serio. No tú sabes. Pero es que Willy... ¿Cómo Willy se atreve a hacer una cosa así? Yo se lo dije a él. Dije que tú eres dueño de la casa y él me dijo que tú lo dejaste a el encargado de la casa. Ok, yo lo dejé... Sí, yo lo dejé encargado de la casa. Pero no para que haga una cosa así. ¿Cómo puede Willy piensarse... ¿Y qué te va a hacer de hijo en serio? Eso pensé yo. Sí, pero no podemos más tiempo. Y usted no puede estar aquí en esta casa. Vámonos, que yo voy a resumir todo ella. Ok. Willy. Entonces, tú me dijiste a mí que mi madre se vea casado. ¿Qué tú tienes para decirle? Es que no tiene nada que decir. Dile, porque tú me estás haciendo mentiras. ¿Qué vas a decir? Tú me estás conmigo de la casa. Que yo me vea casado. ¿Cuándo tú me vas conmigo de la casa? Yo no he tenido hombre para casarme. ¿Tú por qué me sacaste de la casa? ¿Viste por qué te ibas a mudar con la novia? ¿Tú me has conocido hombre a mí? Para tú decirle a él, que yo me casé. Manito. Es verdad lo que ella dice. Lo que nuestra madre dice es verdad. Yo quiero que tú me excuses y tú me perdones, en verdad. Porque yo... Me casé. Ya con... No te voy a decir que a mí me iba a casar, sino que ya me casé con ella. Porque yo estoy aquí en la casa. Yo pensé que yo... Y yo le daba a la otra madre que se retirara de la casa. Yo pensé que yo iba a estar mejor en la casa. A sola. Por eso fue que yo lo hice. Pero... Tú me puedes excusar y no hay problema. Ok, Willy. Sí, sí. Es verdad. Pero antes de tú hacer eso y tomar esa decisión, tú tenías que consultarlo conmigo y hablar conmigo para eso. Para ver si yo podía tomar esa decisión. Decisión que tomaste tú solo. Con tu responsabilidad. Y esa responsabilidad que tú tomaste te llevó a cabo a tú accionar así. Y que saca a nuestra propia madre de nuestra casa. Porque yo te dejé de encargado. Tú tomaste esa decisión. Dime, Willy. Pero tú sabes qué va a pasar. Yo necesito que tú de mi casa, quiero que te me vayas ahora mismo. Porque antes de ser mi casa, primero es de ella. Y es la primera que tiene que estar aquí en esta casa. Yo necesito que tú te me vayas ahora mismo. Junto con tu... No sé. Me interesa conocerla. Porque si ella también tomó ese atrevimiento de no frenarte. Porque ella también igual que tú. Así que no hay nada que hablar y... Vamos para la casa. Ya tú sabes.